Una manifestación convocada por colombianos residentes en España protestó este domingo en Madrid contra la próxima visita del presidente Iván Duque al país europeo, en el marco de la Feria del Libro de Madrid. Cerca de 200 participantes, según fuentes de la policía española, se manifestaron por el centro de la ciudad en contra de la visita de Duque programada para el próximo jueves, ya que Colombia es el país invitado de honor de la Feria del Libro de Madrid. Duque, fuera de la Feria del Libro, fue uno de los gritos de los manifestantes, que reclamaron a las autoridades de la capital española revocar la invitación a Duque para su visita, en la que también tiene previsto reunirse con el rey de España, Felipe VI, y con el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, en su escala por el país ibérico dentro de una gira que hará por Europa. A la movilización acudieron colombianos de todas las edades residentes en España, con megáfonos, altavoces, banderas de Colombia con pintura roja que simulaba sangre, pancartas que rezaban paz justo allá, gobierno de hambre y represión y cánticos en contra del gobierno Iván Duque. En la manifestación organizada por los colectivos Resistencia a Madrid-Colombia y Por la Vida, Paz y Justicia, también se vio una gran pancarta en la que se leía Nos están matando y una larga bandera colombiana con el lema Colombia por la paz y la unidad. El rechazo a la visita del presidente Iván Duque a la capital española también ha sido generado por la polémica que desató la elección de escritores que representarán a Colombia en la Feria del Libro, pues las críticas apuntan a que el gobierno colombiano solo invitó a escritores neutros o artistas afines a Duque. En las protestas también hubo mensajes contra el gobierno español, ante una propuesta para que se conceda a Duque la Gran Cruz de Isabel la Católica, una condecoración que los manifestantes entendieron como el reconocimiento colonialista a un asesino. Estas acusaciones por parte de varios manifestantes se deben a las protestas sociales del Paro Nacional, que ocurrieron en mayo y junio de 2021 y que según organizaciones sociales de derechos humanos dejaron al menos 70 muertes en Colombia, gran parte de estas atribuidas a la violencia y al abuso policial. Compre Compre Un 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 Gracias por ver el video.